Mi amigo el monito a mí me invitó a visitar su casa y en su auto me llevó Tocaba la bocina, miraba el volante, aceleraba, aceleraba, era todo un gran desastre Oye monito, presta atención, mejor tú dejas que yo sea el conductor Oye monito, escucha bien, mejor tú dejas que yo sea el chofer Y vamos en el auto, y vamos en el auto, y vamos de paseo, de paseo en el auto Y vamos en el auto, y vamos de paseo, de paseo en el auto Mi amiga Josefina y todos mis amigos Se subieron en el auto para pasear conmigo Tocaba la bocina, giraba el volante Y el monito se movía, hacia atrás y hacia adelante Oye monito, presta atención, mejor tú dejas que yo sea el conductor Oye monito, escucha bien, mejor tú dejas que yo sea el chofer Y vamos en el auto, y vamos de paseo, de paseo en el auto Y vamos en el auto, y vamos en el auto Y vamos de paseo, de paseo, de paseo en el auto Mi amigo el monito, me dijo para aquí Es que tomé la leche, tengo ganas de hacer pis Y vamos en el auto Bi 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 ¡En el auto!